¿A dónde usted va, señor? Vallahuana. ¿Vallahuana? Amén. ¿Su nombre? Bildomio Adames. ¿A qué usted reclama con la cruz? ¿Usted la lleva? No tengo reclamos, sino llevo mensajes. Ok. Estaba, subí, estuve reunido, yo salí de Villa Altagracia, lo que pertenece a Santo Domingos. El pasado lunes, donde estuve reunido el miércoles y ayer martes, con sacerdotes de Santiago, por lo menos con el Padre Ascoana, el Padre Saurio, estuvimos hablando de un mensaje milagroso que Dios le manda al mundo. Durante Dios le manda a decirle a las iglesias que el camino de él es derecho y que a la izquierda solamente hay uno solo citado, que es el infierno. Y donde le manda a decirle a la humanidad del mundo, que después de febrero de 2023 va a atravesar el peor de los castigos que ha pasado por la tierra del mundo. Por lo cual Dios quiere un arrepentimiento sobre toda la humanidad y que preparen su venida, que él viene. Como toda población dominicana, debe de recordar que en el 2019 yo le proclamé el castigo del 2020-2021 y que en el 2020 estuve en Puerto Plata, haciendo un objeto de Dios para que la enfermedad fuera parada. La gente pisoteaba en los mensajes de Dios, pisotearon esos mensajes. Pero hoy le pido que por favor, a la mano de Dios, escuchen este mensaje, toman el arrepentimiento. Jesucristo viene y la tierra a partir de febrero del 2023 va a atravesar el peor dolor que ha sentido la tierra después que fue fundada. No se lo digo yo, se lo ha mandado a decir Dios y Dios le manda a decir que el castigo es de parte de él. Ok.